Bienvenidos a Dios, que bueno hermanos, que eres el pueblo lavado con la sangre de Cristo. Agradecemos a Dios hermano la oportunidad de poder estar esta noche en este lugar hermano para darle la honra y la gloria. Bienvenidos todos, Dios bendiga a las amistades y toda la iglesia. Dios bendiga a los hermanos de Virginia y a la gloria. Así que en esta noche nosotros nos vamos a cruzar con Jesús el Nazareno. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar alabanzas conocidas para que cantemos todos. Gloria a Dios, marcha con gozo pueblo del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdenme, hermano, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcha con gozo pueblo del Señor. Ojalá basta sin gloria hasta tu amor. Miramos aquí, como él me reivindica, que puede crecer esa parte del amor. Dios es el fuego que Dios ha recogido, que nos ha partido por el mundo y el verbo. Ahora, porque vamos a recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha sido una ecuación y nación. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Y con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. Con el mundo, con este gran mensaje, a Dios ha recogido, que nos ha dejado en la muerte del amor. ¡Ay, Dios, no habrá con mi tristeza, mi amor! ¡Porque todo se me supe, mi Señor! ¡Para siempre seré con tu amor! ¡Despite a todos los pies y el camino! ¡Y por qué los huevos me volvieron! ¡Y de hielo a mi esposo, el fuerte de Dios! ¡Es para de los pasos del Señor! ¡No habrá licencia, mi Dios, no habrá con mi esposo! ¡Y de hielo a tu lujo, mi amor! ¡Despite a todos los pies y el camino! ¡Porque todo se me supe, mi Señor! ¡Para siempre seré con tu amor! ¡Y de hielo a mi esposo, el fuerte de Dios! ¡Y yo puedo hacer por ti! ¡Qu-A Hielo a Tierra, no habrá con misuras! ¡Y de hielo a mi esposo, el fuerte de Dios! ¡Suscríbete a todos los pies y el camino! ¡Gu-Halé al tierra, no habrá con, no habrá con mi esposo, el fuerte de Dios! Con Dios, el Padre de la eternidad, que se desciende, se separará, con Dios, el Padre de la eternidad. Dios, el Padre de la eternidad, que se descarga, con Dios, el Padre de la eternidad. 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 ¡Oye Dios! 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 ¡Gracias! 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 y que cargue, todo es posible. Oiga como dice, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede, se puede, se puede, que con el poder de Dios se puede, se puede, se puede, que con el poder de Dios se puede, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede, se puede, Se puede, se puede, que con el poder de Dios se puede, se puede, se puede, que con el poder de Dios se puede. ¿Cuánto lo tengas, iglesia? Enfermedad se puede sanar, porque para él no hay nada imposible. Si tuviera fe como un franito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un franito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un franito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un franito de mostaza, eso lo dice el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las sombras de Pedro, los enfermos se sanaba. Y no era la sombra, y tanto con Pedro, y no era la sombra, tanto con Pedro. Era porque Pedro tenía el frito del Nazareno. Era porque Pedro tenía el frito del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El frito del Nazareno, Nazareno, el frito del Nazareno. Y si me alabas te gusta, y si me alabas te gusta, y si me alabas... Y si me alabas te gusta, y si me alabas te gusta, y si me alabas te gusta, y si me alabas... Y si me alabas te gusta, y si me alabas te gusta, y si me alabas te gusta, y si me alabas... Y si me alabas te gusta, 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 y si me alabas te Aquí esta noche, yo no sé cuándo lo tenés, pero él está aquí. Señor, levante a tu sábio, al hogar santo, a la verdad que bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Son de la noche lo amaré, cuando el sábado me canta, tengo hambre y sed de justicia. Solo encuentro un lugar y llévame al hogar santísimo. Por lo santo, el guardero rector, llévame al hogar santísimo. Tú cante, limpia, ven, llévame a ti. Señor, llévame al tu sábio. Señor, al hogar santísimo, al hogar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la noche lo amaré, cuando el sábado me canta, tengo hambre y sed de justicia. Solo encuentro un lugar y llévame al hogar santísimo. Pásame la noche lo amaré, cuando el sábado me canta, tengo hambre y sed de justicia. Tú dame, limpíame, lléveme aquí Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mío Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mío Espíritu Santo, tú eres mío Espíritu Santo, ayúdame, te pido 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 Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguiré tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, tú a ti. Amarte solo a ti, Señor, tú a ti, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, aleluya, un cántico más, y decimos así, oiga. ¡Oh, te adoramos, Jesús! ¡Oh, te adoramos, Jesús! Por eso aquel libro de Apocalipsis dice, gozémonos y anedémonos, porque se han acercado la muda del Cordero. ¡Oh, te adoramos, Señor, en esta noche, te adoramos, Jesús, esta noche, eleve esa adoración al Señor, eleve esa adoración al Cordero, eleve a Él esta noche, aleluya. Se merece más que esta alabanza, Él se merece más, entreguele lo que le ha traído esta noche, entreguele lo que hoy esta noche le ha traído, en esa ofrenda de adoración a Él. ¡Oh, aquí estamos, Padre! No tenemos oro ni plata, pero hay agradecimiento, hay agradecimiento en nuestro corazón. En tu corazón, has tomado en tu brazo y me ha dado salvación. Elそ interactiveness dependannos en tu corazón, tu amor ha abierto mi corazón. Sabría agradecerte, me has hecho por mí, yo lo puedo dar y今 la me lloro, mi canción. Yo te pongo de gracia, gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús. Tú, en la cruz diste tu vida, me entregaste todo ahí, y de eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor, gracias a mi Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Muchas gracias Dios. Gracias Señor. Este pueblo te da gracias Señor. Este pueblo te agradece, este pueblo. Este pueblo te agradecido contigo. Esta noche yo me he venido a decirte gracias, a decirte gracias, por haberte fijado en mí, por haberte fijado en mí. Cuando nadie habla de un sentado en mí, veniste tu vida, veniste a sacarme de dos en agosto, no pusiste mis pies sobre la ropa, no hay cántico nuevo en mi boca, Señor. Gracias Gracias Señor. Por eso te da gracias. Por eso te al amo, por eso te agradezco en esta noche. Oh sí, por eso te alamo, por eso te agradezco en esta noche, por eso esta iglesia está agradecida, oh, decimos gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Y gracias, mi Señor. Jesús, una vez más fuerte, dígale. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, fuerte el aplauso al Cordero. Aleluya. 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 La honra hermanos conocidos de mis hilos. Ciudadanos nos pasamos esta noche, iglesia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Cristo vive. ¡Logamos a Dios! Aleluya.